Sí, sí cambia un poco la rutina, hemos tenido un día entre semana libre y hace que te cambie un poco la rutina de las semanas normales pero al tener ese día en medio pues se ha pasado también rápido mañana ya viajamos, pasado jugamos, o sea que se ha pasado bien Sí, vamos a más, nos faltan todavía muchas cosas por pulir y muchas cosas por mejorar pero partido a partido creo que vamos dando paso hacia adelante como dice, en Burgos tuvimos un buen partido que se nos escapó la victoria al final y los dos últimos partidos en casa pues creo que el equipo ha jugado bien y ha rendido bien ahora nos espera una partidura del calendario y a ver Menorca como somos capaces de responder allí y aprovechando que ellos también tienen la baja de Copenhague que para ellos es un jugador muy importante, vamos a castigarlos solo tienen un 5 claro con el que Arte haga y bueno, a ver si lo podemos desgastar y sacar ventaja por el juego de nuestros 5, tanto Kirill como Dismas y luego pues parar su talento, tienen talento en todas las posiciones y bueno, creo que es un equipo que aunque le faltan los americanos tiene un grupo de nacionales muy bueno, de los mejores de la liga La dinámica nuestra es de jugar a ritmo bastante alto y los partidos están siendo a bastantes puntos yo creo que ellos temen eso de nosotros y intentarán llevar un partido más tosco y más jugar 5 contra 5 que el juego dinámico que hacemos nosotros o sea que bueno, yo creo que si vamos a bastantes puntos puede ser bueno para nosotros y ya lo venimos diciendo desde el primer día o la primera semana de entrenamiento el grupo está unido y todos somos compañeros todos hemos venido aquí con un mismo objetivo y eso se nota tanto dentro como fuera de la pista eso al final de la temporada estoy convencido que serán 2 o 3 victorias más Bueno, hace ya muchísimos años que estuve allí, o sea que ha pasado ya mucho tiempo y bueno, desde entonces la verdad es que no he vuelto a jugar allí en Menorca y ganas de volver y de hacer un buen partido allí